Hola, soy Enrique Chávez, director general de Barcelo. Y aunque no soy locutor, nadie mejor que yo para hablarles de un producto superior que revolucionará el mundo de las botanas. Chips, las nuevas papas fritas, naturales, extra crujientes y con verdadero sabor a papa. Solo nosotros lo hemos logrado, ya que las freímos a mano, muy lentamente y en pequeñas porciones. Esto le da a Chips un original y sabroso sabor que solo Barcelo pudo crear. Chips de Barcelo, pruebelas más.